Buenas noches gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream con su servidor Mauro de la Croix Ah, por cierto, les iba a decir, fui al gimnasio y me reconoció una persona, ¿eh? Me reconoció una persona, pasó un chico, me dijo Ah, ¿qué onda? ¿tú eres Mauro de la Croix? Y yo dije, ay, me parezco, ¿ah? Sí, me parezco, sí, soy yo No, no te lo voy a negar, soy yo Yo estaba nervioso, gente, es la primera vez, es la primera vez que alguien me reconoce en el gimnasio Andamos piernudos Yo les he dicho que yo no hablo mucho en público No me gusta que la gente me hable, me pongo nervioso Pero, pues, se sintió bien, se sintió bien, no lo voy a negar Hoy no es lunes de corregir dibujos, hoy es miércoles Pero los dibujos de este videito hermoso, de este stream Están patrocinados por la tableta M708 de UG Agarre varios dibujitos, hay unos bien locotes, bien cachondos, bien mamados, bien furrotes Hay de todo, pero hay que poner a prueba a este bebé A ver si es cierto que puede con todos ellos Nos estamos comiendo un comercial A huevo No se los voy a negar, ha sido complicado dibujar con la tableta Está así, mira, tranquila, tranquila, yo tengo el control sobre ti Aquí nos dejaron este dibujito hermoso, ¿verdad? De Twig y Craig Para todos nuestros hermanos, hermanas, hermanes Que andan con el orgullo al 100 Está muy bonito el dibujito, ¿verdad? ¿Qué son los errores que yo le veo acá a estos dos enamoradotes bien hermosos? Bueno, el dibujito se ve bien, la verdad es que no tiene tantas fallas Pero creo que podemos acomodar un poquito mejor sus posturas, ¿verdad? Este dibujito de Twig le podemos levantar un poquito más la parte del hombro Mejorar los plays aquí de la camiseta Acomodarle un poquito mejor la parte del cuello También acomodar un poquito los plays de la chamarrita de acá de este Craig Y pues voy a tratar de mantener un poquito el estilo lo más que se pueda, ¿verdad? Vamos a darle y empecemos con este dibujito Por orgullo Tenemos el cuellito Vamos a levantar un poquito esta parte de los hombritos, ¿verdad? La parte de la camiseta Unos plays por aquí Vamos a poner la otra parte del hombrito por acá Un poquito más hacia abajo Unos playecitos aquí en el codo La parte del pechito por acá Ahora acomodamos aquí la parte del cuellito Ahora vamos a acomodarle la parte de aquí de la camiseta Este Craig siempre tiene los botones mal abrochados, ¿verdad? Vamos a ponerle que tiene un botoncito acá arriba Ahora vamos a acomodar unos plays de este ladito Ahora vamos a acomodar la parte de aquí del cuellito ¿Fruta favorita, Mauro? No sé, pero una vez que andaba en un pinche campamento Iba caminando ahí por la selva ya en San Luis Potosí Comí una que se llama maracuya y me gustó mucho Una vez lo vi en un sabor de bonáis Pero no sabía lo mismo Ahora vamos a ponerle aquí la parte del cabellito Bien El twig tiene el pinche pelo más de loco, ¿verdad? Sí, hay que ponerle el pelito de loco al twig Que toma un chingo de café Aquí lo puso muy consciente todavía Ahí está, me gusta, me gusta Vamos a ponerle unos plays aquí un poquito más estirados Porque tiene mala abrochada la parte de la camisa Vamos a poner la manita por acá Y falta esta parte del codo, ¿cierto? ¿cierto? Vamos a ponerle la parte de la chamarrita aquí al Craig No le voy a cambiar tanto Solo voy a cambiarle detallitos de la chamarra Quiero que sea más asteric La otra parte del cuellito de este lado Ahora vamos a acomodar la parte de la chamarra de este lado Unos plays por acá Ahí está, la parte de la cara La parte del gorrito Y pues déjale, le pongo la manita Tenemos un dedito por aquí Y vamos a acomodarle esta parte del dedito Y pues creo que ya acabamos este dibujito Hermoso, gente Pues sí le dimos un buen cambio, ¿eh? O sea, parece que no Pero sí le dimos un buen cambiecito, ¿eh? ¿Qué fue lo que le cambiamos acá a estos dos enamoradotes Bien chulotes de Twerk? ¿De Twerk? Sí se llama Twerk, ¿no? ¿verdad? Es Twerk y Craig, ¿verdad? No tenía tantas fallas el dibujo, ¿verdad? La neta es que estaba muy sencillito Pero pues quisimos cambiarle ciertos detallitos Pues para que sea un poquito más chulo, ¿verdad? Por ejemplo, levantándole un poquito más esta parte del hombro Este bajárselo un poquito más La parte del cabello de este Twerk Ponérselo un poquito más alocado, ¿verdad? Que parezca que está tomando café todo el pinche día Aquí la chamarrita de Craig Ponerla un poquito más voluminosa Que se sienta que es de frío, ¿verdad? Porque en South Park neva todo el pinche día Le acomodamos la parte de los botones Para que se viera como los tiene el Twerk Así que los tiene mal abrochada la camisa La parte de los deditos los dejamos prácticamente igual Solo los pusimos un poquito más redondos Y no tan flacos como los tenía por acá Acomodamos la parte de los pliegues Para que se entendiera mucho mejor la posición de cada brazo Y pues bueno Aquí está este dibujito Y pasemos al siguiente Un capricornio, profe ¿Dónde? ¿Dónde? No, ustedes quieren todo gratis, ¿verdad? Quieren todo gratis ¿Quiénes son? Juan Guarnizo, ¿o qué? Ya vamos a decirle a las marcas, papi Tienes que esforzarte más Mándame tabletas un poquito más, caritas Porque mis seguidores son exigentes Y son valiosos Ellos quieren que les des más Lo noto un poco tenso, profe No, no es tenso Pues es que estoy usando una tableta nueva Y es así como que O sea, no me acomodo todavía Me dan trabajo con 50 mil pesos, por favor Y no me quiero cortar el cabello Así me lo quiero dejar Tana rapala, verga mi hijo El primer día que entro Se llama McDonald's Aquí tenemos este dibujito hermoso, ¿verdad? No sé si es un chico o chica No sé qué sea, ¿verdad? Aquí nosotros no vemos géneros Vemos auras Está muy bonito el dibujito, ¿verdad? Está en su primera entrevista de trabajo Nerviosote ¿Qué son los errores que yo le veo? Primero hay que acomodar un poquito Los pliegues de la ropita, ¿verdad? Porque pues como que no se los puso tan bien, ¿verdad? Igual esta parte del pecho Yo creo que es chico, ¿verdad? Pero no supo cómo dibujar el pectoral Acomodar la parte de los hombros La parte del cuellito El cabello La carita le quedó perfecta La parte del pectoral La cinturita La corbata Y pues el pantaloncito Hacérselo un poquito más abajo Nada que no podamos corregir A este hermoso En su primera entrevista de trabajo Y pues a ver cómo nos va ¿Me da un trabajo de 50 mil pesos, por favor? Vamos a empezar con la parte del cuellito Se ve que está mamado O está usando una playera de vestir Entonces vamos a ponérsela bien apretadote La parte de los hombros Un poquito más redondita Vamos a ponerle unos buenos tríceps Vamos a ponerle los bícepsitos Por acá bien infladitos Aunque siento que está un poquito Desproporcionado el dibujo Hay que hacerle el brazo más hacia abajo Sí, sí, un poquito Así, ándale Perfección pura Y ahora vamos a acomodar la parte del pechito Por aquí, bien infladote, ¿verdad? La otra por acá Y vamos a acomodar la parte de la espaldita ¿Me da unas vacaciones pagadas, por favor? Ahora vamos a acomodar el otro hombrito Por acá de este lado, bien Vamos a poner la parte de los tríceps por acá La parte de los bícepsitos Y vamos a acomodarle esta parte de los antebrazos A mí me pasó eso de que iba a solicitar trabajo Y me decían Pues quédate, güey Ya estás contratado, quédate No, no le avises a tu familia No le avises a tu familia Que te vas a quedar aquí 12 horas No, güey, pero es que Ni siquiera he comido, güey No, no tienes compromiso Vamos a acomodarle unos plieguecitos Vamos a ponerle la corbatita ¿Me da un trabajo, por favor? Home office Y mamadote, así bien amarradote Un pinche mes de trabajo y estrés laboral Y se te quita toda esa pinche mamadez Ahora vamos a acomodarle aparte del pechito por acá Y vamos a ponerle arremangada esta parte de los bracitos El viernes vuelve a jugar el América Estoy muy decepcionado de ese pinche equipo Hasta lo bloqueé en Twitter Pero es un amor-odio el que tengo ese pinche equipo La parte de los musculitos de los antebrazos Y pues vamos a ponerle la carita Que esa le quedó bien, eh Vamos a ponerle aquí la parte de la mandíbula Hay que tener la parte de las clavículas Los músculos del cuello Y vamos a acomodar la parte de el pelito Todavía llegaste con el pinche cabillo bien largo A pedir trabajo en alimentos Cuando te van a decir que te rapes a la verdad Y pues hay que acomodarle la parte de las manitas Ya terminamos este dibujito hermoso, gente Ya lo terminamos de corregir ¿Qué fue lo que le cambiamos a este dibujito hermoso De su primera entrevista de trabajo? Tiene un brazo más chico Nadie tiene los brazos iguales, mijo Nadie los tiene iguales Bueno, los cambios que le hicimos nosotros fue Primero, hacer el torso un poquito más alargado, ¿verdad? Porque se veía muy pequeñito Le acomodamos la parte del pecho Los pies de la camisetita El cuello si lo hicimos un poquito más largo La cabecita la hicimos más larga Los antebrazos los bajamos un poquito más Los brazos los hicimos más alargados Las piernas le hicimos más hacia abajo Y pues bueno No fueron muchos los cambios que le hicimos, ¿verdad? Creo que el dibujito tiene muchos detalles que mejorar todavía Pero pues para los 10 minutitos que le dimos Y con la tableta que estamos usando por primera vez Que es la UGM708 Creo que nos quedó muy bien Aquí está este dibujito Y pasemos al siguiente Acuérdense que estamos vendiendo un tío comercial La bebecita Bebelín Mi bebé Wiki ¿Cuál es el siguiente dibujito que tenemos? A ver, hay muchos, hay muchos Aquí nos dejaron a este Vato bien chichón Bien hermoso en el agua Mija, échate un clavado, mija, sobre mí Muy bonitito el dibujito, ¿verdad? Bien chichón Soto este hermoso gótico Así con sus aretitos, tatuajes y todo Y estos güeyes Cómo te hacen sufrir Lo ponen mal a uno ¿Qué son los errores que yo le veo? Bueno Podemos mejorar un poquito esta parte De la perspectiva de los pechos Para que sea mucho mejor, ¿verdad? Acomodarle bien la parte del abdomen La parte de la espalda Porque la tiene muy estirada Acomodarle esta parte de los oblicos Acomodarle un poquito mejor La parte de las caderas Hacerle un poquito más pequeño el torso La parte de los sombritos Ponérselos Y acomodar la parte de los bracitos Los abdominales Y el pechote, ¿verdad? Que se sienta acá bien infladote Está dificilita la posición, ¿verdad? Pero, pues nada que no podamos hacer Vamos a darle Y a ver Cómo nos va con este dibujito ¿Quién tiene perforados los pezones de aquí? Pa' que me enseñe Vamos a acomodar la parte de la chichote Vamos a tomar esto como referencia Ahora vamos a acomodar esta parte del pechote por acá Vamos a sacar un poquito la parte del costillar Que se sienta que está así metidote en el agua Aquí la parte de los dorsales Aquí vamos a dejar que esté como que el agüita Y vamos a ponerle aquí la parte de los abdominales ¿No está muy chichón? Pues sí, pero pues es que tiene No seas envidioso Metes la cabeza y ¡Ah! Le hagas así Vamos a acomodar la parte del hombrito de este lado Que esté un poquito así más abajito La parte aquí del bicepsito Y aquí pues que se sienta que está como que ya tiene el bracito metido al agua ¿Verdad? Está muy chichónzote Pero ¡Ay! Dios santo Dios No, Dios santo Y yo dándoles esto a ustedes Me va a castigar Diosito Vamos a poner la parte del hombrito por acá Un poquito más levantado Pero un poquito más estiradito Aquí vamos a acomodar la parte de los tríceps Y aquí hay que acomodar un poquito mejor la parte del codito Para que se entienda en esa perspectiva ¿Verdad? La parte del sobacote Y los antebrazos por acá bien apretados Ahora ya tenemos la parte de la manita Del bracito Vamos a acomodar la parte de la carita Que esto va a ser un poquito difícil Un poquito más grandecita la carita La otra parte del cuellito por acá Y vamos a ponerle el cabellito Tiene el pelo como un tiktoker bien mamado Y pues déjenle acomodar los aretitos Las orejitas Esta parte del pechote Vamos a acomodarle un poquito de sombreado por aquí ¡Ay! Tiene una cicatriz en la shishi ¿Verdad? ¡No! ¡No! ¡Gente! ¡Dios santo! ¡Gente! ¿Por qué hicimos esto? ¡No! ¡Seas mal! ¡Vean esto gente! ¿Qué fue lo que le cambiamos? Primero nosotros le pusimos brazo de este lado Porque no tenía ¿Verdad? Pero no solo se lo pusimos Sino que también le acomodamos un poquito mejor la perspectiva Para que este codo se sintiera más grande Y que se viera mucho mejor la perspectiva Igual el pecho se lo pusimos un poquito más grandote Más levantado Le acomodamos el pectoral de acá Que conectara bien con el hombrito Le acomodamos la parte de los dorsales El costillar El abdomencito La parte del hombrito de este lado La bajamos un poquito más Le acomodamos bien los bíceps A la mitad del agua ¿Verdad? Para que se viera que está como que saliendo La mitad del cuerpo Le acomodamos un poquito mejor la parte del cabello La cabecita que esté volteando más hacia arriba La parte de las orejitas La mandíbula El cuello Y pues la parte de la espalda que no tenía ¿Verdad? Nosotros aquí si se la acomodamos Tiene muchos detalles que mejorar este dibujito ¿Verdad? Pero pues para los 10 minutitos que le dimos Creo que salió bien Aquí está este dibujito Y pasemos al siguiente Gracias a todos los recintos que estamos aquí Los quiero muchísimo gente Los amo Yo quiero regalar esta tableta En este stream Pero la aplicación que yo voy a usar para el sorteo Yo quería que pusieran una palabra Y que la aplicación los detectara No funcionó O la sorteamos otro día O Aquí entre todos ustedes Escriban Así a madres Y cuando yo les diga ya El nombre que salga abajo de mi dedo Es el que va a ganar Ya les he dicho que si no saben dibujar manos No se las pongan O sea No se las pongan Pero no les mochen los pinches brazos Cabrones Aquí tenemos este dibujito hermoso ¿Verdad? De esta venada Que no me digan en la esquina El venado El venado ¿Qué son los errores que yo le veo? No le puso manos ¿Verdad? Es difícil Es difícil dibujar manos No le vas a cortar cualquier parte del cuerpo Cuando no te salga Pero pues vamos a tratar de ponerle esos bracitos ¿Verdad? La parte de las piernitas La parte de las clavículas Subirlas un poquito más Acommodarle esta parte de los glúteos El vestidito Hacérselo un poquito más largo Acommodar la parte de los quadriceps Las rodillas Las pantorrillas Y pues la parte del cuellito Acommodarle un poquito más larga Y hacer la cabeza más chiquita Nada que no podamos mejorar aquí Esta venadita sin brazos Vamos a darle Y a ver como nos va Empecemos con este dibujito hermoso Primero vamos a empezar con la parte de los sombritos Vamos a poner las clavículas Porque eso nos va a ayudar A entender un poquito mejor la postura Ahora vamos a poner la parte de los bracitos de aquí Ahora aquí tenemos la parte de los pechos Ahora la parte de la espaldita Vamos a poner la cinturita un poquito más alargada Vamos a poner la parte del costillar Y aquí detener la parte de la zona íntima Vamos a acomodar la parte de la caderita por aquí Y aquí ya la parte de los quadriceps Y aquí deben de estar la parte de las pantorrillas No, no profe Es que si no sabe En 1986 este personaje yo lo creé Y nació Y no puedo tener brazos por una enfermedad Ya mijo No sabes dibujar manos Y ya que te o sea Nada más dilo y ya No pasa nada Ahora vamos a acomodar la parte de los quadriceps por acá La parte de las nalgotas Aquí la parte de los femorales Y pues déjenle acomodo la parte aquí del vestidito Esta parte aquí de los pechos De este lado al otro tirante Y aquí hay que ponerle ya los pechos Un poquito más redondos Se ve bien Me gusta I leak it Ahora vamos a ponerle aquí esta parte del pecho Un poquito más redonda Y esta parte del hombrito no me convence tanto Y pues déjenle Pongo la parte de la cabecita Que no me digan en la esquina El venado El venado La parte de las orejitas No miren Se parece a Krillin Y vamos a ponerle pues la diadema que tiene Las sin brazos Y vamos a ponerle las orejitas de venado Vamos a ponerle aquí la parte de los cuernos Vamos a ponerle la parte del vestidito por aquí Un poquito más larga Ustedes me presionan demasiado gente Ni en Little Caesar me presionaban tanto como ustedes eh Y eso que ahí me tenía que poner la piche camiseta Porque me corrían Y déjenle ponerle la colita de por acá La rodillita de este lado Esta pantorrilla un poquito más estirada Y miren Ya terminamos este dibujito hermoso de la venadota Vamos a hacer la comparación A ver que tal Que fue lo que le cambiamos aquí a esta mochadinha Bueno Primero Le acomodamos un poquito mejor la parte de los hombros ¿Verdad? Las clavículas se las pusimos en una mejor posición Las caeras las acomodamos un poquito mejor Le acomodamos la parte de los glúteos La parte de los cuádriceps Los femorales La parte de las pantorrillas La hicimos un poquito más grande La rodillita Las pantorrillas de acá un poquito más grandes también La parte de la espalda la acomodamos más Le sacamos un poquito la parte del costillar Le acomodamos mejor la parte del pecho El cuellito lo hicimos un poquito más pequeño La cabeza la pusimos más redonda Y le acomodamos un poquito mejor La conexión del pectoral Y los hombros ¿Verdad? Tiene muchos detalles que mejorar este dibujito ¿Verdad? Yo creo que lo cambiamos bien Para los 10 minutitos que le dimos Y Pues Aquí está este dibujito Y pasemos al siguiente No profe Es que así es la historia Porque en la historia El personaje Pierde los No No seas mentiroso No sabes dibujar manos Y ya Está bien Es difícil Es difícil Yo sé que es difícil dibujar manos Pero no se las cortes Ya me les voy a despedir Gente hermosa Ya este Los voy a dejar Los voy a ver el lunes Los voy a ver el lunes Ya se la saben Pues dejen Los dejo con el notperera Le dicen que lo quiero mucho Que lo amo Nos vemos gente ¿Verdad?